Hoy, miro a través de ti, las calles de mi habana Tu tristeza y tu dolor, reflejan sus fachadas Es tu alma y soledad la voz, la voz de esa nación cansada Solo tú y yo, la ciudad olvidar Solo tú y yo, besando las heridas ahí Habana, cada vez te olvidabas más de ti Para apoyar mis sueños Pero sé que lastimé tu corazón Jugando con tus sentimientos Fue la luz, esa que robé Dejando oscuras tus deseos Solo tú y yo, en la ciudad dormirán Solo tú y yo, besando las heridas Si tengo que dejarte ir, poniendo el mar entre los dos Pagando el precio de otros Que viven de la contradicción Otra familia que quedó Marcada por la separación Cómo luchar con el tesor Con la política y con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!